En 15 días de protestas opositoras, el gobierno ha detenido arbitrariamente a 538 personas. Lo anunció Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, quien también alertó sobre el aumento de presos políticos a 144, pues se han dictado medidas privativas de libertad sin prueba alguna. En este momento, solamente de los arrestos que han ocurrido desde el 4 de abril hasta el 16 de abril, se encuentran 241 personas detenidas. Quiere decir que el restante han sido liberadas, sea que no han sido presentadas ante un tribunal, o ya siendo presentadas le han otorgado libertad con medidas cautelares. Pero en lo que respecta a los 241 arrestos, es importante notar que hay un nuevo esquema, un patrón, que es la libertad bajo fianza. No es el pago de un dinero, es obtener un fiador que tiene que obtener un grupo, una cantidad de condiciones que son difíciles de obtener en tiempo rápido. El número total de personas que se encuentran en esta condición es 152. El restante, que son 89, son personas que se encuentran detenidas, pero no han sido presentadas todavía ante un tribunal. Por su parte, el abogado Gonzalo Imiop calificó como nulas las declaraciones de los hermanos Sánchez, pues fueron obtenidas bajo tortura. Ninguna expresión de voluntad de un detenido es válida si en esa expresión de voluntad no ha tenido la oportunidad de consultar previamente con su abogado para garantizar que la persona no esté siendo indebidamente coaccionada, no esté siendo obligada a decir lo que no quiere decir. Tomen, por ejemplo, la palabra del propio Ministerio Público que en algunos casos, al haberse tratado de difundir videos desde el Poder Ejecutivo en los que supuestamente hay personas que reconocen sus participaciones en actos criminales, ha solicitado el mismo Ministerio Público la nulidad de esos videos porque son manifiestamente ilegales y manifiestamente inconstitucionales. Foro Penal asegura que protestar pacíficamente no es un delito e invita a ejercer este derecho constitucional.